¿En qué se parecen una vaca y un edificio? En que la vaca es un animal bruto, bruto mató a César, César es no hacer nada, de no hacer nada se te pone la sangre morada, la sangre morada es pesada, la palabra pesada se divide en dos, pez y hada. Pez es un animal que anda por el agua, hada son las que le regalan trenes a los niños. Los trenes van por las vías, las vías son de acero, el acero se saca de las minas como el oro y la plata, el oro y la plata sirven para hacer anillos, los anillos van en los dedos, los dedos sirven para matar los piojos. La palabra piojos se divide en dos, pio y ojo, pio hacen los pollitos cuando tienen hambre y frío, o frío, y ojo es lo que tenés que tener y usar para darte cuenta de que entre una vaca y un edificio no hay ningún parecido. Eso es retórica, esto en cambio es evidencia. María Florencia Hernández, era socia del videoclub, criaturas legendarias, criaturas legendarias, Ricardo Garavito. Ricardo Garavito. Bueno, ahí era socio Nicolás Trota también, y nos conocimos hace muchos, muchos años. Fernanda. Fernanda nunca estuvo allá en Belgrano. Marcela. Nunca me conocí en persona, me escribía cartas ella a mí, porque le gustaban las cosas que yo escribía, revistas y demás. Estas son denuncias, estas son denuncias que he realizado, no solamente sobre agresiones o el hurto de mi DNI y demás, esta es del 2003, damnificado Ricardo Garavito, Cámara Criminal, 2009, si no, 2009, a ver, 2009, esta es del 2011, abril del 2011, digo, la diferencia entre, y esto es lo interesante, Olga Josefina Ostuni, como Fernando Ostuni, esto es de cuando, una de las veces, en que, se me quiebra la mano, una de las veces, esta es otra, esto es una amenaza, ah no, esto no es una amenaza, esto es un, alguien que empezó a psicopatear un día, en el 2008, una tal Paula, que, jugaba con, ser una persona o ser otra, en fin, agosto del 2014, plenario común a uno, unidos y organizados, encuentro, bueno, acá hay cosas que tienen que ver con, mi trabajo, con ideas, con cosas que pensé, de muchos modos, eh, esta es la agresión, otra vez, otra mano, esta es la agresión a mi cabeza, esta es la agresión a mi cabeza, va a saber que Olga Pérez, mi abuela, a ver si está por acá, a ver si está por acá, el tema, a ver si está por acá, la UMS mandó unas acciones que querían, seguramente querían hacer a propósito, no sé si verá cochea o quién, pero las hicieron así, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si está, bueno, la cuestión es que aparece, mi abuela, que también se llama Olga, como, como si tuviera una dirección en Lomas, lo cual es falso, ¿entendés? eso es falso, más allá de que eso es falso, más allá de que eso es falso, otras cosas que son bastante falsas, es que de todas las personas con las cuales, hemos tratado, hayan tratado para otra cosa, ah, y Castelli de la 26 de julio sigue, burlándose, poniendo canta, que la vida no sé qué, mirá Castelli, por lo que yo sé, los audios que barajaron y manejaron algunas personas, y las acciones que tuvieron, son completamente inconstitucionales e ilegales, ¿entendés? sé de tu relación con Patricia, de Burlingham, y sé, que has tratado con Lorena Poccoi, porque aparece en una revista de la 26, no sé cómo llegó así, a darse la cuestión del barrio de la boca, pero, se vienen mandando algunas jugadas desde hace tiempo, lo que yo te digo es que, a mi abuela le están reteniendo un dinero que es sentencia, que no hay nada, verdaderamente nada de nada, de comer, ni siquiera yerba, para tomar mate, y que está en un estado muy mal, mi abuela, en un estado muy malo, y que yo no puedo transportar, semejantes caudales de evidencia, caminando hasta tribunales.